Grupo Oro presentan Claro Iván, bueno mira, lo primero es que necesitamos hacerle mucha difusión, es lo primero con lo que nos topamos, necesitamos que la gente nos llame, que utilice el consejo, para qué está hecho el consejo, para recibir denuncias ciudadanas en temas de seguridad pública y procuración de justicia, tenemos hasta el momento 166 denuncias, de las cuales son 104 por delitos, por personas que han sufrido algún tipo de delitos, y 26 de otro programa que tiene que ver con los funcionarios, se llama Funcionarios que Funcionen, lo platicaré un poco más adelante, 6 han pedido información del consejo, 9 han denunciado el tema de extorsión telefónica, y 14 denuncian robo de autopartes. El consejo, a lo mejor debimos haber comenzado por lo básico, muchos sabemos que es el consejo, pero mucha gente me parece en la capital, tú lo decías, necesitamos darle difusión, no lo tienen muy claro. El consejo es un ente que depende estrictamente del gobierno, te lo preguntaría de otra manera, ¿tú trabajas para el gobierno del estado, o trabajas para la sociedad poblana, abres las puertas de un consejo ciudadano que tiene un vínculo directo con, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno que encabeza Fernando Manzanilla, la Secretaría de Seguridad Pública con Ardelio Vargas, y otras áreas me parece altamente estratégicas y funcionales? Gracias, gracias por permitirme hacer la precisión. No, yo no trabajo para el gobierno del estado, Alejandro tampoco, Alejandro trabaja para una asociación civil que está constituida gracias al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. ¿De quién está conformado el consejo? Son 10 consejeros ciudadanos y 3 de gobierno. Esto nos permite tener interacción, los 3 consejeros de gobierno son precisamente los que tú mencionabas, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador de Justicia y el Secretario General de Gobierno. De esta manera nosotros, la manera en la que trabajamos es a través de un número telefónico que es el 3099-099, eso nos permite recibir las denuncias de la ciudadanía y canalizarlas. Entonces, aquí es, ¿por qué existimos? Porque tenemos que hacer el vínculo entre sociedad y gobierno, hay que hablarlo con toda claridad. Por favor. En este momento, la ciudadanía no tiene confianza en algunas instituciones, ¿no? Entonces, qué mejor que sea un ciudadano, porque aquí las denuncias se hacen de ciudadano a ciudadano, quienes nos atienden son operadores que no trabajan para el gobierno, trabajan para el consejo, reciben sus denuncias, son confidenciales esas denuncias y les dan el tratamiento debido, se canalizan, se les da asesoría legal y jurídica a las personas que han sido víctimas de delito y hacemos también estadística para compartirla con las autoridades. En el tema, para nosotros es muy importante que la gente denuncie robos que a lo mejor todos pasamos un poquito por alto. Sufrimos, ¿no? Sufrimos, pero los pasamos por alto, no los denunciamos. Son robos a lo mejor que consideramos menores y nos roban un espejo, una llanta, nos asaltan, nos quitan el reloj, difícilmente la gente en este momento denuncia. Sí, difícilmente, es muy complicado, prácticamente imposible que nos animemos a ir a un ministerio público para que ahí te quedes literalmente seis u ocho horas y esperes a que te atiendan con dignidad, que muy difícilmente ocurre, no digo que nunca, pero muy difícilmente ocurre, y salgas pues con la pérdida del tiempo y con la pérdida de tus cosas, porque, no sé, ¿qué porcentaje de las cosas se recuperan o qué porcentaje de los delincuentes se detienen, André? No, mira, la estadística que conozco, la más actualizada, es que el 98.2% a nivel nacional de los delitos... Quedan impunes, 98.2%. Nosotros queremos generar nuestra propia estadística, que esa sea la que compartamos con los medios, y que, bueno, tengan nuestro propio sustento. ¿Por qué es importante denunciar con nosotros? Nosotros tampoco vamos a resolver, no les vamos a poder regresar a las personas sus celulares, sus cosas y todo, pero sí vamos, va a ser muy útil, porque vamos a tratar de mitigar la impunidad. ¿Cómo? Le vamos a compartir a la autoridad en dónde están sucediendo, qué está sucediendo, porque si no, no tiene elementos para actuar, y vamos a ver que actúe en consecuencia. Oye, en tal colonia está sucediendo esto, hay una banda que asalta a las personas, o roba vehículos, lo que sea, que se entere, más de los vehículos sí se denuncian, porque son cosas mayores, pero el robo a transeúntes difícilmente se denuncia, que nos lo hagan saber a nosotros. Dime una cosa, por favor, Alejandro, si eres tan gentil. El consejo es un consejo de membrete, lo pregunto con un profundo respeto, pero tengo que preguntar, porque consejos hemos tenido muchos, y con toda franqueza, yo recuerdo consejos en el pasado, que se anunciaron con bombo y platillo, y con toda franqueza, pues al cabo de unos meses ni siquiera los recibían en gobernación, en el pasado, pero pues en el pasado no muy lejano, y si lo recibían era para darle una palmadita, sí, hombre, sí, no te preocupes, vamos a atender el caso, tú no te preocupes. Y ahí quedábamos todos otra vez, y quedaba neutralizado el famoso consejo. Organismos ciudadanos que me parece tienen una intención noble y legítima de, bueno, pues brindar de alguna manera un puente entre la sociedad y las autoridades, pero que al cabo de los meses, reitero, en el pasado yo lo vi, pues quedaban sencillamente sesgados, nos hacían un lado, y bueno, ya cumplimos con la fotografía y el mensaje mediático, ya, 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 sesgando latas, nada más fue, no te pases de listo, nada más fue para que tapáramos el ojo al macho. ¿Hoy es diferente? Gracias por la pregunta, Iván. Mira, justamente, para que el consejo no sea un consejo de membrete, ¿qué necesitamos? Primeramente necesitamos la participación de la ciudadanía. El problema de la seguridad pública es un problema de todos, donde todos nos debemos involucrar. Entonces, justamente, para empezar a funcionar también nosotros necesitamos difundirlo y que la sociedad, los ciudadanos, empiecen a acudir con nosotros, para poder generar nosotros nuestra base de datos, para poder nosotros empezar a trabajar con nuestros programas. Enseguida, el hecho de que tres funcionarios de gobierno formen parte del consejo, eso hace a que se comprometa el gobierno a trabajar con nosotros. Y justamente, cuando estemos sesionando, nosotros estaremos compartiendo con la autoridad lo que está pasando en el Estado. Y, a partir de ahí, pues decirle, oye, mira, en tal lugar hay mucho robo, de acuerdo a nuestras estadísticas, los ciudadanos nos han llamado y en la colonia X hay robos. ¿Qué vas a hacer? O sea, son aliados, literalmente, somos aliados, porque ustedes no los puedo ver como un ente aparte, son ciudadanos igual que nosotros, somos aliados con un derecho de picaporte en la Secretaría de Gobierno, con un derecho de picaporte en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Es correcto, Andrea? Correcto, correcto. Abundando un poquito, y qué bueno que tú haces énfasis en el tema de si se queda en el membrete, en la fotografía, esto o no. Dependemos de que la gente lo utilice, llame al 3099-099, haga sus denuncias, y entonces con esa estadística, con esa fuerza que nos va a dar la ciudadanía, lo vamos a difundir, vamos a venir, si tú nos lo permites, a decirte cómo van las cosas, qué rumbos son peligrosos, qué colonias son las más atacadas, o qué sociedades son las más vulnerables. Exacto, nosotros no vamos a necesitar de hacer declaraciones, ni a favor, ni en contra de ninguna autoridad, simple y sencillamente los números hablarán. Datos duros. Entonces, con los números vamos a ver el desempeño, eso también creo que veo, por supuesto, absoluta disposición, y compromiso en este momento de las autoridades de participar con nosotros, pero para que eso no se pierda, bueno, pues también les tenemos que dar material, y esa numeralia, esa estadística que se va a generar, que les va a permitir ver cómo se va dando su desempeño, creo que es lo que va a permitir que esto no se pierda, este esfuerzo no se pierda. Sé que te han reunido en muchas ocasiones, se han reunido en muchas ocasiones con Fernando Manzanilla, secretario de Gobierno, vamos, de esta administración estatal, y otras tantas con los titulares de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo nos tratan? Porque tú eres una representación de nosotros ante la administración pública. ¿Cómo nos tratan? ¿Qué seriedad le están aplicando al tema? A mí me han dicho que siempre que has tocado la puerta, te la han abierto de inmediato. Es lo que a mí me han informado. Pero estás aquí y me encantaría que nos dijeras a todos si es cierto, no es cierto, estás empujando, te están recibiendo, en fin. Sí, mira, el trato ha sido bueno, ha sido respetuoso por parte de todos, del secretario general de Gobierno, del procurador, del secretario de Seguridad Pública. O sea, sí nos están escuchando. Sí, sí nos están escuchando. Veo una cosa muy importante, no están tratando de maquillar las cosas. Eso para mí es... Me ganaste la pregunta, pero qué bueno que lo dices. Sí, sí, veo que quieren que las cosas se sepan, se sepa el estado actual. Yo creo que será para que se vea el desempeño posterior. Un real diagnóstico, ¿no? Exacto. Pero no veo en ningún momento ese temor o esas ganas de... Ganas de maquillar que se dieron, es correcto, que se dieron en el pasado, ¿no? Yo veo una actitud muy positiva, te digo, de mucho respeto, efectivamente sí, hemos tenido diálogo con ellos y bueno, pues toda la disposición de trabajar. Tenemos que darles elementos para que lo hagan. Y además, Andrea, Alejandro, tenemos que lo ha pedido el gobernador, lo ubico perfecto, lo recuerdo muy bien, lo ha pedido, necesitamos una corresponsabilidad y para que seamos corresponsables necesitamos, pues, literalmente subirnos a la dinámica de la participación y en la dinámica de la participación, una vez que abres la puerta a la sociedad, a ese campo, lo que casi viene en acto consecuencia es la exigencia. Así es. Y si nosotros no exigimos, pues entonces lo más probable es que no tengamos derecho a que nos abran la puerta. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. En esa dinámica estamos. En eso estamos, sí. Bueno, pues, repito el teléfono y es muy importante, por favor, usted apúntelo de esos teléfonos que usted debe tener o que tenemos casi todos en una agenda, ahí en la salita de espera de la casa o en una agenda en la cocina, muchos la tenemos, o en esos teléfonos que colocamos ahí en el refrigerador, ¿se acuerdan? En un costado del refrigerador está plagado teléfonos de servicios y otras cosas. Este lo debe usted tener a la mano. 3-0-99-0-99. Repito, 3-0-99-0-99. Es el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado. Al decir del Estado no significa del gobierno del Estado. Significa el Consejo Ciudadano Ciudadano de Seguridad y Justicia de los Poblanos. Si nosotros hacemos de este un instrumento efectivo, eficaz, un instrumento de exigencia, me parece que estamos ganando y empoderando a la misma sociedad en un aspecto que nos duele a todos, que es justamente la justicia, que es justamente la seguridad, repito, o pues otro que duele todavía más y que nos, de veras se nos ha convertido en un lastre, la impunidad. Andrea Ambró, y te agradezco muchísimo y de verdad tu presencia, tu amistad, tu generosidad para con este espacio, la confianza que implica. Gracias por venir a platicar con nosotros. Contrario, Iván. Gracias a ti de verdad por abrirnos tus micrófonos. Estarán abiertos permanentemente. Te suplico que tomen, Alejandro, les pido que tomen, amigos de la audiencia, que tomemos juntos esta bandera y que hagamos una revisión mensual, si ustedes piensan y consideran prudente, lo fijamos como agenda, una revisión mensual y hacemos un gran mapa de lo que es Puebla capital, zona metropolitana, Puebla estado, a ver dónde, cómo y por qué necesitamos meternos al asunto. Si no revisamos, si no tenemos diagnóstico, lo más probable es que nos pase de noche y nos siga pasando de noche esto que nos atropella todos los días. Ya lo dije, la impunidad. Gracias, Alejandro. Gracias, Iván. Esta es tu casa, Muchas gracias. Y nada más recordarle a los ciudadanos, está el 3099-099 para atenderlos. Guárdelo, por favor, póngalo por ahí, este 3099-099, horario de denuncia. Mira, en este momento es de 9 a 9, de lunes a viernes, y esto no implica que los delitos solo sucedan en ese horario y en estos días, pero, como no somos, eso es importante, nosotros no somos un cuerpo de respuesta inmediata, nosotros vamos a darle seguimiento a denuncias, pero bueno, hay otras instancias como el 066, que si la gente necesita en ese momento atención de la policía y todo, es a quien debe acudir. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias.